Yo soy el mismo, solo cambian mis motivos Lo bueno y malo siempre lo llevo conmigo Yo soy el mismo, solo cambian mis motivos Lo bueno y malo siempre lo llevo conmigo Salí adelante, gracias a Dios sigo vivo Hay mucho tiempo pa' cumplir los objetivos Aunque yo falle, sé que nada está perdido Y con las chicas siempre andamos bien activos Ser lo que soy me ha costado Que hable de mí no me ha importado Sé que tal vez he sido un diablo No saben por lo que he pasado Las cadenas que yo traigo, los relojes en mi mano El pasado está pisado, sé que llegaré muy alto Solito me subí al barco, he sabido navegarlo Perdón si me he equivocado, tú también soy yo no malo Compa Junior Mucho el camino que queda por recorrer Apenas veinte y mira ya lo que logré Nadie creía, nadie creía y solito me la frete Caí cien veces y así me levanté Perdí la cuenta de las rocas que caí Con mucho orgullo, con mucho orgullo iniciales J-C Llegar aquí me ha costado Que hable de mí no me ha importado Sé que tal vez he sido un diablo No sabes por lo que he pasado Las cadenas que yo traigo, los relojes en mi mano El pasado está pisado, sé que llegaré muy alto Solito me subí al barco, he sabido navegarlo Perdón si me he equivocado, yo también soy un humano Y así suena, Tony Herrera Iniciales J-C Mi par E-G Music ¡Suscríbete al canal!